¡Suscríbete! Hoy día papaleta me va a ganar con el voto del chico paletazo Que yo soy payaso, payaso se sabía Y que ha ganado hasta hoy día Me dice payaso alguien que no ha ganado nada todavía Que desubicado este profe de geografía Yo soy profe de geografía Y la historia te la voy a narrar y es mía Y sabes por qué eres una porquería Porque hago revolución en los salones Algo que tú ni hacías Pero por qué rapear no intentas Por qué no sales, por qué no representas En esta vida hay dos tipos de personas Los que escriben una historia y los que las cuentan Oye, ¿tú sabes cuántas veces a mí me cagaron? Si los organizadores a esta puerta me cerraron Pero igual, a pesar que me tuparon Yo voy a cumplir mis sueños, así que se cagaron Mano, ¿y tú crees que me quiere la prensa? La gente que se odiosa es lo que piensa Ahora sí yo gano sin vergüenza Si me cierran la puerta yo le tiro la chapa con la cabeza Oye, le estás cagando Tú querías tirar la chapa y decías, sigue intentando Huevón, ¿tú crees que me vas a ganar? Esta batalla es mía, te puedes ir a cagar Y decías, seguí intentando Y no sabías que iba a intentar Hasta terminar ganando Hasta terminar ganando Y es exactamente lo que ahora estoy logrando Tiempo, 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 tiempo Ok Vamos a ver quién entra al evento central Señores del jurado, la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva papá Muchas gracias, pido de hermano No, ok